Truco rápido de iPhone que necesitas saber. Te muestro una manera de grabar el audio de tu iPhone mientras grabas un vídeo. Vas a la música o lo que quieras de contenido, le damos al play, ahora vamos a cámara y dentro de cámara pulsamos y ahora estaría grabándose. Toma pausa, paramos la música y vemos lo que hemos grabado. Aquí le damos al audio y ya está con su audio. Si te gustó este vídeo y quieres más dale me gusta, comenta y sígueme.